señores leyendo los periódicos del día de hoy me encontré con una noticia que me llamó muchísimo la atención en singapur hay cuatro o cinco diputados que declinaron su diputación porque se les descubrió que tienen una relación extramarital entonces ellos digamos renunciaron por eso porque se les descubrió que tienen relaciones extramaritales pues ellos sí son honorables entonces a eso voy a eso voy entonces me llamó mucho la atención de qué grado estábamos con ese tipo de seres humanos de diputados de singapur y me puse a pensar qué pasaría en la república dominicana eso nos quedaríamos sin congreso con la cámara de diputados de la república dominicana vacío los curules qué pasaría habrá diputados dominicanos con esa calidad moral y con esa calidad de ética para renunciar a su puesto como diputado porque se les descubrió que tuvieron una relación extramarital pasaría aquí el diputado dominicano está dispuesto a hacer eso 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 lo traje aquí a la mesa y pero lo máximo que pasaría que la mujer del diputado le falta la cabeza cuando llega a su casa pero es de renunciar de que dimitir y salir de su curul por un asunto de honorabilidad porque me descubrieron que no pero muchísimo diputado que para eso fue que se hicieron diputados porque dinero ya tenían y poder influencia ya tenían son diputados porque atrae a las mujeres yo soy diputado mami tú sabes hay mucho que por eso es que son diputados y otros porque quieren llegar al poder para llegar después al poder económico como como un escalón para poder beneficiarse económico bueno para dispararse dentro del poder económico porque también con lo caro que es una campaña política definitivamente el diputado ya el candidato ya debe tener dinero para poder serlo ahora con lo de él la honorabilidad y mira hay diputados que tienen como como me tienen la nómina dentro de su de su equipo a la a la amante porque la forma de pasarle el dinero sin que la esposa de él se dé cuenta a esa es una empleada está ahí en la nómina ya trabaja aquí o hacen y de esa manera le financia a la vida la tienen mudada hacen que por ejemplo las noviecitas de esos diputados que son amigos quizá del ministro de algún ministerio mira ponme una botella fulana de tal también se hacen ese tipo de porque sabe que es su noviecita que su acompañante de alguna manera para que en la clase un poco esa canalización del dinero pues hacen ese tipo de cosas igualmente el otro funcionario pues le dice pues mira tú me pones la mía en en el tuyo el problema es que hay ocasiones que entonces se ponen de freco con el de la otra y ahí es donde vienen las enemistades políticas se dividen los partidos surgen partidos nuevos pero se supone hay transfugismo porque se incomodan por ese tipo de cosas los diputados se supone y quiero pensar que cuando uno se se lanza como diputado por cualquier partido y empiezas a hacer campaña y empiezas a prometer cosas y empiezas hacer todo este tipo de discursos para enamorar al futuro votante prometes de todo no hasta lo lo más hasta lo imposible lo imposible se promete con ciertas limitantes porque los diputados no tienen tanto poder como para estar prometiendo tantas cosas verdad pero bueno lo que te quiero decir es que cuando el votante elige votar por cierta persona en este país no hace reflexión de quién es la persona no se va a investigar el pasado de la persona se no se enfocan realmente en saber quiénes son los que lo van a representar ante el congreso y yo creo que la sociedad de singapur debe de ser obviamente muy distinta en ese sentido porque aquí con que te den y te lleven a las marchas y te lleven a votar por 500 mil pesos te compran la sede y todo lo que nosotros sabemos y la falta de educación que tiene el dominicano la mayoría por reflexionar y pensar se supone que tú tendrías que escoger a tus representantes por ser honorables por tener ética por ser profesionales por ser personas honestas para que te puedan representar porque finalmente tú les pagas con tus impuestos y es eso es tu representante ante el congreso es quien va a velar por tus intereses como ciudad como sociedad entonces si tú no votas por gente honorable por gente honrada por gente a la que te diste a la tarea de investigar pues obviamente tienes estas consecuencias y como diría por ahí yo soy malísimo a veces para la memoria me está fallando ya que dice que quien vota por imbéciles es porque está bien representado no si está correctamente entonces pero a mí me parece que el ejemplo que puso los diputados de singapur me parece extraordinario yo nunca había leído una noticia en américa latina o en parte del mundo que sucediera de esa forma en la república dominicana una grandísima parte del pueblo no sabe quiénes son sus representantes no saben su nombre un porcentaje muy grande muy importante no saben quién es el diputado que los representa en el congreso que por cierto quiero aprovechar ahora verdad para que me pongan en los comentarios yo sí yo no los que sepan quién es su diputado y lo que no lo sepan el asunto es que partiendo del hecho de que número uno mientras me dé un picapollo un pote y 500 pesos todo está bien no se preocupan ni por su nombre mucho menos van a saber su nivel académico dónde viven para saber dónde ir a protestar cuando llegan cuando salen de dónde viene su fortuna cuál es su familia a qué se dedican cuál es su empresa no tienen cómo crearse un perfil por eso es que aparecen de la nada gente que son diputados a veces con tan poca preparación que yo recuerdo que para el 98 en aquí en este país se usaba como chiste de forma de insulto llamarle diputado a la gente en ese entonces el nivel era uno de los más bajos que había además de que comenzaban las redes sociales sociales y empezaban a saberse cosas que antes no sabían que no era posible saber y comenzaba la gente a enterarse por ese tipo de cosas pero aquí hemos tenido tiroteo en la cámara de diputados por escoger quien el presidente hemos tenido apagones de que han roto el sistema eléctrico para sabotear una asamblea y de ahí a la parte ya meramente de corrupción de la famosa cogioca de que no para este presupuesto hay que sacarme algo a mí que hay que sacarle a fulano y que leyes que se han aprobado pagando el diputado y que luego de que ya se tiene el grupo de de votos suficiente hay diputados que han salido a coger hasta 10 mil pesos por el voto después de que ya consiguieron suficiente que ya pagaron millones a cada diputado para los otros los que ya sobraban salían a buscar damos que sea 10 mil para votar también para que se apruebe por unanimidad son todas esas ese tipo de historia la hemos tenido aquí en la cámara de diputados y todo eso tiene su origen en que el votante no tiene idea de a quién está poniendo para que los represente la participación en la política es la parte más importante de la democracia educación que tiene el dominicano de hace mucho tiempo es lo que lamentablemente tiene este sistema politiquero como está con esta situación de de cómo llegar a como de lugar pero tú tienes que tener un cargo público es obligado para tú salir adelante para tú poder tener esa abundancia económica y después quizá hacerlo mal hecho hay muchísimos diputados o senadores que han sido bueno ahora con el prm hay unos que ya están presos por narcotráfico y están cantando allá en eeuu pero se supone que primero llegaron a ser representantes de un de un sector de la población de la república dominicana pero lo único que querían era eso llegar a tener un poder para poder aprovecharse y ya canalizar sus malos hábitos o sus malas prácticas para poder enriquecerse y entonces así vamos a estar jodidos toda la vida ahora ustedes están idealizando al al político de singapur pero no yo no estoy idealizando es un buen ejemplo es un buen ejemplo son honorables porque decidieron renunciar porque bueno no son honorables porque ya pusieron un cuerno pero pero ante un ante un cargo público por lo menos por lo menos se dieron a la tarea de renunciar ante un cargo público mi hermano no son honorables ya desde mi hermano primero no tenían otra opción que renunciar porque le dieron la oportunidad que renunciaran lo primero y segundo yo no creo que a nivel o sea que que en singapur se peguen menos cuernos que aquí en la república dominicana pero tú no sabes en singapur yo no he vivido pero tuve una amiga que ella pegaba cuernos ya no tuve una amiga y hablamos sobre eso y que hay una hay una imagen de singapur de gente que es muy correcta que ella me estuvo diciendo ciertas cosas que ella 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 vive en en jupur en hurón que es una de las islas más famosas de singapur está que singapur se compone de varias es dominicana ya no no bueno si ella es de origen y habla español perfectamente ella me dice que en cuanto a eso hay a infidelidades son los más creativos y se ven obligados a ser los más creativos porque es algo se juega mucho a la doble moral es algo que es muy condenable a nivel social pero se hace pero se hace de una forma o sea que tienen que ocultarlo como tú no te imaginas no entonces se dan la teoría de que son muy creativos haciendo las cosas y me son unos cuentos que no no lo quiero hacer aquí entonces eso y ahora porque no pero cuenta pero cuenta esta 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 noticia de esto de estos diputados que tienen que renunciar primero sabemos que tienen que renunciar porque las leyes ya son muy fuertes no si eso está prohibido está prohibido si no no quiere renunciar bueno para la cárcel pena máxima si te matamos matar ira ya entonces no es que ah voy a renunciar no es que ah ya me descubrieron tengo que recoger por favor perdonen y no va a pasar y me voy de aquí es lo es lo primero y segundo sabrán ustedes todos los diputados y ministros que están que no se le han descubierto que no se le han descubierto punto porque vamos bueno pero en cuanto al sexo y al instinto animal todos somos casi iguales si entiendes si nadie en todas partes del mundo hay gente infiel gente que no respeta una relación claro que la hay pero en este caso estamos hablando de representantes estamos hablando de diputados y que no hay toda parte del mundo yo no había leído y le di mente en qué tiempo yo no había leído una noticia de bueno el mérito sería el mérito sería para las autoridades que aplican la ley ahí voy ahí voy finalmente el cumplimiento estos son diputados y donde se aprueban las leyes de cualquier país donde se aprueban las leyes del país en el que tú estés para poder organizar a la sociedad y que se pueda vivir en armonía es en la cámara de diputados hay un proceso la cámara de diputados legisla después se va a la cámara de senadores bueno hay un proceso para poder desarrollar las leyes y después aplicarlas eso es a lo que yo también iba ahora porque aquí en la república dominicana hay muchas leyes vírgenes hay muchas leyes que no se han aplicado que están ahí que están en el librito y no se han aplicado son leyes vírgenes entonces qué tanto están dispuestos los diputados los senadores la gente que maneja el poder político a realmente aplicar tajantemente la ley porque para eso se supone que trabajaron para eso se rompieron la cabeza para eso hubo hubo muchas sesiones en la cámara no hay una ley entonces en este caso no hay una ley que diga que tiene que renunciar a eso voy aquí no hay aquí no hay aquí no hay pero se supone que si nosotros escogemos a gente que nos va a representar como lo decía ahorita que son gente honorable con principio con yo creo que toda esta situación por la que está viviendo la república dominicana desde hace mucho tiempo puede cambiar ustedes tienen a los representantes que ustedes se merecen porque ustedes mismos votaron por ellos sin haber investigado absolutamente nada de ellos entonces ahora no hay una autoridad moral por parte de ustedes para poder reclamar o exigir que ese diputado o ese senador lo que sea ok tú tú le le exigía renuncia a un diputado que tú hayas votado por él o un senador si se descubre que bueno tuvo una infidelidad con su esposa tú le exigiría que renuncie no vamos a ver a clara no no quizá por por quizá por esa situación tanto no o sea pero entonces entonces qué es lo que está celebrando que en singapur votaron hicieron hicieron que renunciaran es que ya está la ley pero ahí ya cumplen esa norma yo no estaba celebrando yo simplemente traje a la mesa este tema porque a mí a mí me sorprendió yo no había leído eso ya tengo muchos tiempo que yo no había leído una noticia así y me pareció interesante ahora bien si la ley los obligaba a renunciar o no si el mismo presidente habló con ellos y le dijo vengan acá miren ya sabemos que ustedes cinco ustedes cuatro diputados de singapur balsa de vagabundo tienen esta relación extramarital o renuncia o dejan esa relación o dejan esa relación se dedican a su pareja y muestran buena educación y vuestro comportamiento ante la sociedad porque son representantes del pueblo o renuncian se pusieron rebeldes se pusieron rebeldes no hicieron caso quisieron seguir su relación atentos a ellos y bueno ahí está la ley entonces entonces ahora es a la mala ahora sí renuncian porque se supone que le están dando mal ejemplo ok ahora vuelve tú crees que está bien eso no está bien o está mal vamos toma una posición fernando por favor que no puedo tomar una posición mira yo soy liberal yo soy liberal toda injerencia en el proyecto de vida de una persona a menos que esa que ese proyecto de vida influya sobre otras personas para mí está completamente estoy de acuerdo contigo totalmente eso es para meterse en lo que la esclavitud que se vive en singapur porque bueno las personas han decidido bueno de dar libertad por seguridad eso es lo que han decidido en singapur pero a mí por dios o sea imagínate la situación tú no sabes la noticia que pegaron o que pegaron cuernos pero tú sabes la situación que está pasando ese señor con su esposa o su esposa con ese señor que son y dime no ya no sé eso es una una o sea atentando contra la libertad individual individual que haya bueno lo han aceptado y es así pero alabar eso no ahora si tú me estás hablando de corrupción que robaron que va a ganar que lo maten como matan allá eso sí lo lavo deberían hacerlo aquí yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte no estoy de acuerdo para nada por su irreversibilidad bien y se presta para cualquier deshacerse de oposición ese ya es otro tema ya yo yo sí estoy ahora la pena de muerte con corrupción con delincuencia con todo ese tipo de cosas que lo maten a todos la pena de muerte será otro tema para la quinta pata danilo danilo medina delio medina fernando gonzález jose maracayo suscríbanse compartan y comenten y ¡Gracias!